No es normal que me levante en la mañana, baby, no te deje de pensar No es normal, no es normal que yo te marque al teléfono y tú no me quieras contestar No es normal, crea una duda en mi corazón Algo se plasma en mi interior y me dan ganas de llorar Y despertar mi triste realidad, crea una duda en mi corazón Algo se plasma en mi interior y ya no puedo soportar esta terrible soledad No es normal que todo lo que vivimos llegue a su final Y no es normal, no es normal Me siento por dentro herido y no sé qué será Y no es normal Tú no sabes nada del amor Si supieras me darías la razón, dime cómo escapar, cómo disimular Hoy ríen todos, velo yo, si hay alguien más, ven dímelo, no puedo más La situación aún se ha robado mi tranquilidad, se ha apoderado y ya no puedo más Crea una duda en mi corazón, algo se plasma en mi interior y me dan ganas de llorar Y despertar mi triste realidad, crea una duda en mi corazón Algo se plasma en mi interior y ya no puedo soportar esta terrible soledad No es normal Que todo lo que vivimos llegue a su final Y no es normal No es normal Me siento por dentro herido y no sé qué será Y no es normal Dime la verdad Si es que ya tienes otro amor Si es que ya tienes otro amor O me has olvidado Aún te amo No sabes cuánto me duele Que ya has cambiado El tiempo se ha vuelto mi peor aliado No encuentro calma ni tranquilidad Te has convertido en mi felicidad Dime la verdad Si es que ya tienes otro amor O me has olvidado Aún te amo Tan solo quiero saber Tan solo quiero saber Si eres tú La dueña de mi vida La que iluminará mis días No, no, no leí Aún te amo Y no es normal Amor Jaldry Gaby Con Eddie Zay Antonio Murillo Corvo Samuel